Oye, ¿cómo saber si una chica está realmente interesada en ti? En el juego de redes sociales. No os conocéis. Interesada en ti, no que se interese por lo que tienes. No, no, no. O sea, que está interesada en ti. Es muy complicado. Es muy complicado distinguir si te quieren por lo que tienes en redes o si te quieren por lo que tienes económicamente. Es decir, las mujeres te quieren por un conjunto de todas esas cosas. Corrijo la pregunta. ¿Interesada en conocerte? Bien, bien. Pues tío, si te contestas, siempre te contesta dulce, siempre te contesta cariñosa, siempre te contesta como dejando la conversación abierta para más conversación. Cuando somos respuestas cortas, la mujer no tiene ese tipo de comunicación corta, ¿vale? Cuando una mujer te habla un poco seca, es que no está interesada en ti realmente. Y la mujer, como es muy empática en cierto sentido, no quiere hacerte sentir mal. La manera de rechazarte no es decirte, oye tío, realmente no me gusta hablar contigo, no me interesas. No, ella es te prefiere dejarte en visto, prefiere contestarte borde para que tú mismo te des cuenta. Ella no tiene comunicación directa, la mujer tiene comunicación indirecta. Entonces tú tienes que saber captarlo. Cuando hace estas cosas que he mencionado previamente, repito, contestarte con monosílabos, contestarte con pequeñas cosas, que no da pie a más. Si no te pregunta por ti, me refiero, imagínate que tú le escribes hola y te manda dos audios y tú le dices un par de palabras más. Pero ella solamente habla de ella misma. Eso es probablemente que sea una mujer narcisista de las que abundan hoy en día. Pero probablemente esté interesada en conocerte o no. O probablemente esté interesada en desahogarse y aumentar el ego. Hay muchos matices, tengo que escuchar qué dice el audio, qué te está contando. Es decir, no quiero decir, pero yo te puedo decir que un alto porcentaje de mujeres en el mundo actual son narcisistas porque se han criado con el mundo a sus pies. Desde los 16 que se empiezan a digamos a entrar en el mundo de las relaciones sexuales y demás hasta que me parece fatal. Me parece que deberíamos ser todos un poquito más maduros para empezar a experimentar sexualmente. Pero eso es un matiz. Desde los 16 hasta los 30 y tantos años ellas son las diosas del Olimpo que tienen a un montón de gente alrededor de ellas, pero pese a tener tantas opciones ninguna la satisface. Ninguna de qué? Ninguna de las opciones que ningún hombre dices. No. Tienen muchos pero los que ellas realmente quieren generalmente no los consiguen. Yo. Eso es lo que les pasa a muchas mujeres porque he conocido mujeres increíblemente buenas de casi 40 años que no han podido casarse ni tener hijos y dicen, joder tío pero es que realmente hay una crisis de masculinidad y son... Bueno, habría que verlas en sus 20, pero bueno ahora están... que yo considero que son muy buenas mujeres y muy guapas y muy atractivas. Han dicho que hay una crisis de masculinidad terrible. A esa edad, eh? Sí. Con 40 años. Sí. Joder. Que ya vamos a hablar caro a efectos prácticos los hombres más bichos ya están cogidos a esa edad. Ya están cogidos y generalmente suelen estar con una chica un tanto más joven. Oye, y a nivel de atención, Jota ¿cuándo saber... ¿cuándo, como tú me has dicho antes, no? Dejar de darle de atención a una chica que... te está diciendo de forma indirecta que no o ¿cuándo seguir? Se corta en el momento en el que no hay reciprocidad. Tienes que aplicar la ley de reciprocidad. 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 Yo te doy y tú me das. Vale. Si yo te escribo un mensaje y tarda... ¿Eh? Sí, sí, sí. Es importantísimo, Daniel. Si ella te presta atención tú le tienes que dar atención. Si ella no te presta atención tú no le das atención. Es así. Así funciona esto. Y eso en todo en la vida, ¿eh? Todo. Amigos, amistades, gente, contactos, todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Tiene que ser así todo. Reciprocidad. Yo pienso que si no te aportan... Si no se forman desequilibrios dentro de la relación y hacen... Y esos desequilibrios inevitablemente, aunque tú no lo creas, te van a generar una especie de veneno en la cabeza hacia la persona. Es que yo no sabes todo lo que he hecho por ti. ¿Y quién te ha pedido que lo hagas? ¿Te lo pidió ella? ¿Que le diera santa atención? No, a ti te salió. ¿Por qué? Porque estás inseguro. Ella te da esa seguridad. Tú te validas como persona a través de la atención y cariño que ella te brinda. El problema lo tienes tú, no lo tiene ella. Ella, inevitablemente, si tú eres ese hombre que todo su mundo gira en torno a su pareja, ella te va a dejar por un hombre más capaz, que tenga un propósito, que tenga un significado en su vida aparte de ella misma. O sea, estás jugando un juego en el que vas a perder 100%. No sé que le escuchaba hace poco a un experto en seducción, en este caso, que lo mejor, como estás conociendo a mujeres, es eso, tener 20.000 opciones diferentes. Totalmente. Suena muy a... Juguete. Se llama la... En la red pill se llama la teoría de los platillos giratorios. ¿Sí? ¿En qué consiste? De los platos giratorios. Tú tienes girando a una mujer aquí con la que estás hablando. Vale. Pero inevitablemente te están escribiendo esta, 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 esta y el otro. Y estás hablando con todas. No es tu pareja, la chica, obviamente. No estoy aquí abogando porque habléis con... No, no, por supuesto. Vale, pero estás conociendo. Tu manera de tratarlas es distinta porque... Ah, esta me falla, pues tengo a esta. Ah, tengo a esta chica, pues tengo a esta. Es que tu confianza es... ¿Te da igual perderla? No es que te da igual, porque si te gusta no quieres perderla, pero inevitablemente la haces ver, oye, que no eres la reina del mambo. En cambio, ¿cuántos hombres realmente tienen ese poder? Somos muy pocos. Y perdona, digo somos porque yo ahora mismo estoy en ese plan. No, coño, pero al final hablas con experiencia. Inevitablemente. Los hombres que conozco que así que tienen valor con las mujeres y demás, todos piensan igual, decían, tío, y de hecho, cuando tienes un bache con las mujeres que de repente te da, te despiden del trabajo, lo que sea, amigos que les ha pasado y como que tienen un pequeño breakdown mental, ¿ellas o nosotros? El hombre. Ah, vale. Y deja de hablar con mujeres y pierde un poco la experiencia. Se tira cuatro o seis meses fuera del mercado en absoluto, pero mal. No fuera para construirte, hacer el sensei, no. Te pillo. No. Estás mal, cuesta mucho retomar esa dinámica porque ellas huelen que estás como, que lo buscas. Cuando tú buscas, ellas no te quieren. Cuando tú, cuando a ti no te importa, cuando a ti no te importa realmente porque estás totalmente satisfecho y totalmente seguro, ellas gravitan alrededor tuyo. Eso, eso, yo lo extrapolaría todo en la vida. No ir con el papel de necesidad, sino de... No hay nada más, tío, no hay nada más menos atractivo para una mujer que un hombre necesitadísimo, que esté desesperado. ¿Cómo se nota eso? Uf, pues escúchame cuando estás todo el rato. ¿Qué haces, mi amor? Que no sé qué, que no sé cuánto. Es cuando no te ha dado bola. Si no te ha dado bola, pasa de página. Si la ves en persona y eres incapaz de mantenerte estoico y tranquilo y no entrarla otra vez, no, yo te echo de menos, tal, porque te acuerdas cuando... O sea, se nota muchísimo, se nota muchísimo. Ellas, encima, las mujeres son extremadamente inteligentes para percibir cosas. Sí, es su juego. ¿Eh? Es su juego. O sea, las mujeres son mucho más listas que tú a la hora de interactuar con el sexo opuesto. ¿Por qué? Porque mientras tú te crees un puto bicho por hablar con cinco, ella lleva una experiencia de haber hablado con 500. Porque hay 80... Porque hay 500 mamertos que quieren estar con ella. Y mil sin responder todavía. Y mil que no han respondido. Entonces, si tú te crees que entiendes cómo funcionan, ellas te llevan mucha ventaja. A no ser de que seas... Entiendas la ley de los platillos giratorios. Pero estas son técnicas de seducción que yo no necesariamente las veo positivas. Pero bueno, es que también... Aquí yo tengo mi propia guerra, mi dicotomía, la cerca de Caro. Porque la promiscuidad masculina en cierto sentido es celebrada por muchos hombres. Cuando tu amigo se folla a una discoteca al día siguiente y estaba buenísima, al día siguiente ¿qué es lo que hacemos todos? Sí, como la estrella. ¡Eh, puñito! No es verdad. Nos chocamos el puñito que eres una máquina. Lo entiendo, pero al mismo tiempo también no quiero que chicas buenas acaben en manos de hombres que solo quieren sexo porque nosotros nos quejamos de la promiscuidad femenina. Es decir, nosotros nos quejamos... Es muy complejo porque nosotros nos quejamos... Mira, es como nosotros queremos el agua pura. ¿Vale? Queremos un agua pura. No, es que no me gusta que se haya f***o esta, 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 el otro. Queremos el agua pura. Y al mismo tiempo nosotros llegamos con un bote muchas veces y somos nosotros mismos lo que la contaminamos. Esto no tiene sentido. O sea, tienes que ser congruente y tienes que ser... Eso te iba a decir congruente. Tienes... Que es lo más difícil también. Sí, muy, muy, muy... Es congruente con lo que piensas. Esto es una guerra interna muy dura. Pero el caso es no mientas a la mujer. Si tú quieres... Oye, si tú le dices, oye, que sepas una cosa, yo quiero comerte. Yo te quiero comer. Pero no me veo contigo. Esa por la entrada alguien que está en una discoteca le dice... Así no. Yo no hablo de... Yo te digo que ya has hablado con ella y estás tonteando. Estás tonteando. No le digas a una mujer que quieres comerla así de primera. Y es que vete tú a saber. Si lo haces con mucha confianza y le gustas atractivamente puede decir ¿Y este puto bicho qué directo es? Puede que le resulte hasta atractivo. ¿Qué tiempo? Los tiempos importan, entiendo, ¿no? Sí. Mira, tío, una cosa que no hagáis nunca, tampoco, importantísimo, no os dediquéis demasiado tiempo del día a estar hablando por WhatsApp. ¿Pero con mujeres o con gente...? Con la mujer. Si estamos hablando tú y yo de que me estás contando algo importante de un negocio o de cómo configuras la cámara, tal, puedes usar la mensajería móvil como una herramienta de trabajo. Pero con una mujer, brother, este es el truco más legendario que te doy, tú estás ocupado. Tú estás ocupado construyendo tu imperio. Tú estás busy. Tú estás en lo tuyo. Como tú estés 24-7 pegado a un teléfono haciéndole caso, no estás tan busy, no estás tan ocupado, no eres tan interesante. Si hay algo que la mujer valora mucho también es el misterio. Un hombre que tenga misterio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hará? Estás todo el rato en WhatsApp explicándole absolutamente cada paso que estás dando por la calle. Amigo, no hay ningún misterio ahí. Se pierde la magia. 100%, eh. Oye, y el tema este de mujeres con pareja, con pareja ya con tiempo, que parece que quieren algo contigo. Te lo digo porque a mí me ha pasado, eh. Daniel. Hostia. Daniel, eres un golfete, eh, cabrón. A vos lo veis Rafa Mora, eh. No, 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 no. Lejos, lejos de Rafa Mora. A mí me ha pasado, cojones, que veo iniciativa por parte de la chica, pero luego te paras ahí a hablar con ella, eh, que tiene pareja. Y tiene pareja. ¿Eso qué? Porque la atención... Pregunta, Daniel, pregunta. Esas mujeres generalmente tenían redes sociales y subían fotos, ¿verdad? Como promocionándose o no. No. ¿O ha sido en el gimnasio? No, no, no. ¿Ha sido en el gimnasio? Sí, 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 sí. ¿Y el novio no iba al gimnasio? Que yo sepa, no. Entonces ella va al gimnasio y el novio no. Mal asunto. El soldado está a punto de caer y no lo sabe. ¿Qué soldado? El soldado... El soldado, el novio de la chica que te pasó eso a ti. Está a punto de caer. Pero eso es natural en la mayoría de mujeres porque yo veo ajena. La mujer, mira, voy a hablar de ese tema. La mujer... Ya lo he dicho, la mujer es hipergama. La mujer está diseñada para buscar a la mejor pareja posible dentro de sus posibilidades, ¿no? Entonces, ella siempre quiere un hombre igual o superior a ella. Cuando ella siente que su pareja no cumple esa necesidad hipergámica de tengo lo mejor posible, lo va a buscar fuera. Sobre todo si no tiene morales. Vale. ¿Morales? Perdón, morales. Moral. Moral. Sí, me he equivocado. Morales. Moral con ella. Si la mujer no tiene moral, igual que un hombre... Mira, un hombre sin moral es un hombre polígamo. 100%. Un hombre muy exitoso. Que no tenga una moral clara y definida va a ser un hombre infiel. Te lo voy avisando desde ya. No te vayas con el futbolista con el rapero, con el cantante, con el no sé quién, porque lo más probable es que te sea infiel. Las probabilidades son altísimas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que frena esos instintos primitivos de la poligamia? Porque claro, el hombre es polígamo porque la misión reproductiva del hombre es inseminar el máximo de número de féminas posibles para perpetuar la especie. En cambio, la mujer tiene la hembra, vamos a hablar ya de mamíferos, generalmente tiene la tendencia de escoger al más apto, la mayor calidad genética. En el ser humano no es solo genético, también es de seguridad, de previsionamiento, hay muchos más factores y es mucho más complejo, pero también se resume en eso. O una mujer no te puede llegar todo orgullosa o generalmente, oye, que me he f***ado a tres raperos superfamosos, sus amigas van a decir, pero tía, yo también hubiese podido. En cambio, un amigo tuyo te llega tú, me he f***ado a Angelina Jolie, a esta y la otra y es como, eh, un logro. ¿Por qué? Porque has inseminado a top hembras del mundo. Sí, sí. Entonces, ¿de qué estaba haciendo que se me ha ido el punto? De las mujeres con pareja. Vale. Si lo único que frena a una mujer de ser fiel a su hipergamia, que es abandonarte si tiene una mejor opción, vale, que muchas lo hacen hoy en día porque no hay moral, es eso. Y igual que el hombre polígamo únicamente no ejerce sus opciones si tiene algo que lo frene, lo único que frena a esos instintos primitivos es la moral. Lo tengo claro. Y una mujer con pareja que está buscando lo que no se le ha perdido no vale ni para tomar por culo. ¿Y cómo hace un hombre, cómo hacemos los hombres para detectar y no regalar tiempo ni atención a ese tipo de mujeres que a lo mejor están dos meses a un monteante? Fijaros en el pasado. Fijaros en el pasado. Pero si no la conoces, son simplemente miradas y... También yo hablo muy fácil porque claro, como yo tengo un programa hablando de esto, para mí es extremadamente fácil sacar cualquier tipo de tema porque me la suda. Y aparte, como tú has dicho, tengo una indiferencia hacia lo que la otra persona... Es que me da igual. Sí, sí, bien, bien. Es que me la pela. Literalmente. Me la pela pero a dos manos. Todo. Si te ofende lo que pienso o mis preguntas... Es que, J, no te vas a hacer esas preguntas el primer día. ¿Cómo que no puedo? No voy a perder el tiempo. Y eso que quede claro que el problema de que algo le afecte a alguien es culpa de sí mismo. Totalmente. Yo te pregunto, oye, ¿tú con cuántas personas has estado? Pues la gente dice, ¿pero cómo eres tan bruto? Pues sí. ¿Tú con cuántas parejas has tenido? ¿Con cuántos rollos de una noche has tenido? Me interesa saber tu pasado sexual para considerarte yo candidata o no candidata. Y me dicen, ¿pero cómo estás tan loco? Pues sí, estoy loco porque es que no pierdo mi tiempo. Ahora bien, a los hombres que no tengan, digamos, mi posición, porque yo no es que tenga una posición, pero en estos temas, como tengo un programa de eso, la gente me permite mucho más hacer este tipo de preguntas. A lo mejor a cualquier otro chaval que me esté escuchando va a llegar y va a hacer lo mismo y le van a decir, pero tú... ¿A qué te refieres? ¿En una cita dices? Sí, en una cita tienes que ser sutil. Tienes que hacer ver, oye, tal, sacar los temas de conversación. Mira, yo por ejemplo, empiezo hablando de ti un poquillo, ¿sabes? Y luego para luego le tiras allá de la manta. Pero es importante que recabes información para saber si es el prototipo de mujer con la que te casas o el prototipo de mujer con la que solo tienes sexo. Vale. Entonces, como mensaje, claro, 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 para que un hombre deje de dar atención a aquellas mujeres que no le prestan atención. Tío, que te quieras a ti mismo, cabrón, si no te hace ni caso y tú sigues ahí detrás, es que no te quieres, que no te quieres, es que no te quieres, aprende a quererte. ¿Y si vuelves esa mujer? Ah, va a volver una vez la hayas abandonado, una vez te hayas construido, una vez estés masado, una vez te haya visto que te hayas comprado un coche nuevo, ahí todas vuelven. ¿Y qué haces? La mandas a tomar por culo. No te quiso en tu momento bajo o te va a querer en el momento alto. Ella no vale. La mandas a tomar por culo. 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 La mandas a tomar por culo.